¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a mostrar cómo se reproduce la planta del zingonio. Ojo, al canal ya llegó un método de reproducción el cual utilizamos agua. Si no has visto ese método te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. El día de hoy utilizaremos el segundo método que también es muy efectivo, pero si a ti no te funcionó el otro, bueno, intenta este y si no te sirve este, intenta el otro. Te aseguro que uno de los dos te servirá bastante. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar un esqueje de toda esta planta, ¿ok? Si tiene raíces, pues qué mejor, será mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos esta punta por aquí, miren, de hecho fue donde hicimos la poda del esqueje anterior. Aquí se ve la poda que realizamos, aquí está, miren, ¿ya vieron? Vamos a realizar la poda aquí mismo, ya que este tallito, miren, aquí están empezando a salir hojitas. Vamos a realizar la poda para tomar ese pequeño esqueje con mucho cuidado, miren, así y listo. Tenemos nuestro esqueje con dos pequeñas raíces, dos puntitas que, pues, se convertirán en raíz. Vamos a colocar nuestra planta por este lado para que no nos vaya a estar ahí estorbando. Antes de continuar con el video, quiero mencionarte que tenemos nuevo canal, canal que está enfocado en suculentas. Así que si a ti te fascinan, te encantan las suculentas, este canal será para ti. Toda la información te la voy a estar dejando aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado, en una tarjetita aquí en la parte de arriba que estará apareciendo para que vayas y te des una vuelta. Este canal se pondrá muy interesante, ya que se tocarán bastantes temas como ubicación, clima, riego, reproducción, sustrato, temporadas de reproducción, métodos de reproducción y muchas cosas más. Así que corre, ve, ahí te espero para que no te pierdas ninguno de los videos de las suculentas que están por llegar. Así que ahora sí, continuemos con el video. Muy bien, el siguiente paso es introducir esto en la tierra, ¿ok? Yo aquí ya tengo mi maceta con la tierra hidratada. Estoy utilizando la tierra de encino simplemente. Miren, está húmeda, ¿verdad? Bastante bien para empezar a colocar nuestro esqueje. Puedes introducir tu dedo para hacer un pequeño orificio. Colocas la planta, presionas muy bien, presionas para que no ande ahí bailoteando y listo. Acabamos de colocar nuestro esqueje y ya está listo para que empiece a generar raíces. ¿Dónde vas a colocar este pequeño esqueje? A media sombra, que no reciba sol directo, solamente iluminación ahí indirectamente, que pueda recibir airecito sin ningún problema. ¿Cuántas veces vas a regar este esqueje? Simplemente una, como máximo dos veces a la semana. Te recomiendo, antes de aplicar el riego, checar que necesite el agua, ¿ok? O puedes utilizar el método del palito de madera. Introducelo, lo dejas un instante ahí, lo sacas. Si sale húmedo, quiere decir que aquí en la parte de abajo todavía tiene humedad. Espera un día más. Si lo metes y sacas y sale ya seco, no tiene rastros de humedad, entonces aplica el riego para que la planta no se vaya a deshidratar. Y así obtendrás una nueva planta al pasar de un mes. Así es, pasando un mes tendrás una planta bastante bonita, ya con sus respectivas raíces, que vendría siendo algo como esto de aquí. Miren, cuando trasplanté este esqueje, era simplemente esta hojita con un pequeño de este bracito. Y mira todo lo que ha crecido. Ya me han salido dos hojitas nuevas. Así que, intenta este método. Verás que también es bastante, bastante efectivo. Pero vamos a sacarlo de su respectiva maceta para corroborar que realmente cuente ya con raíz, ¿verdad? Vamos a sacarlo. Vamos a hacer nuestro tiradero aquí. Ahorita la recogeremos. Mira, nada más. En un mes, quiero que veas la cantidad de raíces que me ha generado la planta. Mira, ¿ya vistes? ¿Ves toda la raíz que tiene esta plantita? Es muchísima. Ahora no traje botecito de agua para lavársela y podérselas apreciar, pero aquí estás viendo la cantidad de raíces que tiene. Aquí viene una de las más grandecitas. En tan solo un mes, logramos obtener esta planta que para mí es una gran noticia, ya que tengo una nueva plantita. Déjenla regreso de nuevo a su macetita. Hay que colocarla en su respectivo lugar para que siga creciendo. Así que, como ves, es bastante sencillo propagar esta planta. No es tan complicado. Puedes utilizar cualquiera de estos dos métodos. Si no te ha funcionado el del agua, pues intenta este de la tierra que también, créanme, que te garantizo te va a funcionar. Y tendrás muchas plantas del zingonio. Ya sea para regalársela a algún conocido, algún familiar o simplemente por colocar otra planta ahí en el jardín. ¿Qué tal? Bastante fácil. Miren nada más, qué bonita planta, qué bonitas hojas está generando este nuevo zingonio. Así que, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben que me pueden regalar un me gusta, un pulgarcito arriba. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo llegue con un nuevo video. El día de hoy, el segundo método de reproducción. Recuerda, si no has visto el primero, te lo dejo ahí abajo en la descripción. Corre, ve, aviéntatelo para que veas que también es bastante, bastante sencillo. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál de estos dos métodos utilizas. Si el del agua o este de la tierra. Así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!